El mensaje del día de hoy para el signo de Aries. Vamos a ver, Aries, qué mensaje tenemos para ti en esta semana. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Muy bien, Aries. Vienen para ti oportunidades de economía, de negocios, y es importante también mantener un equilibrio, un balance. Si tienes oportunidad de brindar ayuda, apoyo a otras personas, es importante que lo hagas. Hay que trabajar en ser justos, en ser equilibrados, en tener esa disponibilidad de poder ayudar a las personas y a trabajar bastante en los pensamientos. ¿Cuáles son esas ideas, esos pensamientos que tienes de negocio? Viene para ti la oportunidad de crecer, la oportunidad de florecer, ese emprendimiento, ese negocio que estás ahí teniendo en mente. Bien, por otro lado, vamos a ver qué es lo que te dicen tus guías con el oráculo angelical. El oráculo angelical te dice, viene para ti armonía, trabajar en el perdón, y hay que seguir esas señales que te ponen ya sea en sueños, en personas, en acontecimientos, ahí recibes mensajes de tus guías día a día para que puedas continuar favorablemente en todos esos proyectos o esos emprendimientos que estás teniendo en mente. Y finalmente nos vamos con el mensaje de las runas. Bien, en las runas aparece Zorguilo, que está en combinación con el tarot. Zorguilo nos habla de éxito, nos habla de integridad, nos habla de victoria. Entonces tienes todos los caminos abiertos para que te vaya muy bien durante esta semana. Así que muchas gracias, muchas bendiciones, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!